Anoche tuvimos la primera reunión de comisión directiva con buena presencia. En realidad estuvimos diagramando todo lo que va a ser el año de la institución en todas las actividades, fútbol mayor, fútbol menor, hockey. Se incorporó el fútbol femenino al club, así que diagramando cuáles van a ser los sistemas y las formas de trabajo dentro de la institución durante el año 2020. Un temario bastante importante, el que se abordó. ¿Hay algunos cambios justamente para las diferentes actividades que se van a realizar? No, cambios no, porque los profesores que venían acompañando al fútbol menor se mantienen todos. La actividad estará arrancando a partir del día 26 de febrero, así que estamos citando a todos los jugadores del club y a toda la gente que se quiera, todos los chicos que se quieran agregar a nuestra institución, a participar de las actividades que tenemos dentro del club. A partir del día 26, desde las 18 horas, vamos a estar recibiendo a todos los chicos que quieran participar de fútbol, al igualmente que el fútbol femenino. También tenemos diagramado ya el comienzo de las actividades de hockey en lo que es la parte infantil, que será a partir del 3 de marzo. Estará a cargo de la profesora Andreina Ferri, acompañada por Mika Marsá, que es una chica que nos viene acompañando ya hace muchos años en el hockey en primera división y ha jugado en inferiores, así que conoce muy bien al club. Son algunos de los cambios que hemos hecho dentro del hockey, nada más. Después se mantiene Nazareno Pacheco en primera y con algunas categorías inferiores, así que bien armados y abordando todo lo que va a ser el año. Nada más que trabajar en equipo y esos fueron más o menos los temas que estuvimos tratando anoche. Miguel, también algunos cambios en la dirigencia, precisamente lo estamos viendo aquí, el nuevo presidente, cómo se conformó y cómo están dispuestos a trabajar para todo este año. En realidad la comisión lo que tuvo fue un recambio de puestos por licencia del presidente del club, Miguel Machado, al ser yo el vicepresidente en su momento, pasó a ocupar el cargo de presidente y Matías Alarcón, que era el pro-tesorero, pasó a ocupar el cargo de tesorero por el fallecimiento del turco Fortunato. Después el resto de la comisión se sigue manteniendo de la misma manera. Sí se sumó algunas personas nuevas, gente nueva está integrando el grupo de trabajo. Por suerte estamos bien acompañados y viendo a ver cómo podemos resaltar este año en lo que es infraestructura y abocarnos más a lo que es la institución en sí y ver qué podemos hacer. Gracias por ver el video.